Feliz día que alrededor del sol o feliz año, como más os guste. Gracias a todos por venir, sois muchísimos. Muchísimos, no os vamos a contar. A ver, cosillas... Bueno, esto como sabéis lo organiza ERP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Es una asociación sin ánimo de lucro, cuya finalidad es intentar promover el conocimiento científico y el pensamiento crítico. Entonces, montamos estas charleyas para que no lo sepa, para intentar analizar determinadas creencias o pseudoconocimientos que hay en la sociedad que resulta que son eso. Creencias o pseudoconocimientos que son erróneos. Normalmente, antes de que dar estéticos en el PAD, Borja, que hoy no puede estar con nosotros, y un servidor, grabamos el podcast, hacemos una entrevista, en este caso ha sido Álvaro. El podcast es Pensando Críticamente, lo hemos grabado, a ver si al lunes o el martes puede estar. Tenemos Twitter, que es arrobapecríticamente, donde nos seguís y la idea es que podáis mandar preguntas para la siguiente entrevista, pues ya os diremos de qué va el tema y podéis mandar las preguntas o inquietudes que tengáis. Y bueno, voy a presentar a nuestro flamante ponente de hoy, es que me ha amurado mucho en la entrevista del podcast. Es Álvaro Sánchez, es nutricionista, sabe bastante, también sabe cómo contarlo sin meterse en camisas de once varas, para que lo entendamos todos. No obstante, si luego alguien quiere subir el nivel, no pasa nada, tiene nivel de sobra, ya nos lo ha demostrado, o sea que tranquilos. Como veis aquí, lleva América 10, y nos va a hablar de dietas milagro, de cuando una dieta es buena, cuando una dieta es mala, y bueno, pues ahora que con todos los clitos que hemos ganado de Navidad, si alguien está pensando en ponerse en régimen y perderlos, pues esta charla le va a ser muy, muy útil. Así que por favor, un fuerte aplauso para Álvaro. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues como os ha dicho Ismael, yo soy nutricionista, y os voy a hablar de qué significa esto de perder peso, o cómo tenéis que perder peso, que no es muy complicado. De primeras, os diré simplemente. Básicamente, si queréis adelgazar, lo único que tenéis que hacer es comer menos de lo que gastáis. Todos tenemos un gasto, y hay que consumir menos calorías. No tiene más complicación, no tiene más misterio. Son estas dos ecuaciones. Si una persona sube peso, por ejemplo en Navidades, es porque ha comido más. Ya está. También, ¿cuándo puede pasar cuando sube el peso? Cuando hay una disminución de lo que gastáis. Cuando gastáis menos. Es decir, por ejemplo, cuando hay cualquier cambio fisiológico, metabólico, o simplemente cuando bajáis el nivel de ejercicio físico, que también es un orden. Se mantiene un peso cuando consumes lo mismo de lo que gastas, y al fin y al cabo, la única manera de bajar de peso es consumir menos calorías de las que tu cuerpo gasta. Es la única diferencia. Entonces, ¿cómo se hace? Controlando lo que come, o haciendo más ejercicio, o por si alguna persona tiene algún metabolismo más privilegiado, pues no lo hagas a más. Simplemente. Entonces, vamos a meternos un poquito más a desarrollar toda esta ecuación, digamos que es sencilla, pero viene un poquito más de mía. Y al fin y al cabo, os voy a explicar, porque ahora me entraré en el consumo de calorías, qué significa esto, pero os voy a hablar de cómo se gasta en calorías. Y básicamente, el gasto de cada uno se divide en tres partes. No me voy a poner muy técnico, y si es así me lo decís, no hay ningún problema. Pero básicamente, el gasto metabólico, fundamentalmente, es el gasto metabólico basal. Es decir, lo que gasta nuestro cuerpo simplemente por funcionar. Funciona respiratoria, digestivo, reacciones químicas, lo así. Y eso, como veis, es un 65% de las calorías totales. La mayoría, lo que pasa es que es el 35% restante, depende de la termogénesis, y de los alimentos, que suena un poco raro, pero es que simplemente, cuando nosotros comemos, digerimos, estamos haciendo un gasto. Y al fin y al cabo, depende del alimento de un cliente, gastamos más o menos cantidad. Y el ejercicio físico, obviamente, si hacemos más ejercicio, hacemos un mayor gasto. Entonces, el gasto metabólico basal. Esto lo estoy explicando para que veáis que cada uno tenemos un gasto completamente diferente, que no se puede decir que una dieta va para una persona y otra para otra. Tenemos que adaptarla en cuanto a calorías, seguro. ¿Por qué? Porque depende de factores, por ejemplo, antropometría. Si una persona más alta, va a gastar más que una persona más bajita. O si una persona tiene más edad, por desgracia, poca hasta menos. O si una persona tiene más masa muscular, pues gasta más que otra que tiene una complexión más delgada. Entonces, esto depende un poco de la antropometría de cada uno. También depende de la situación de cada persona. Por ejemplo, cuando estás en crecimiento, niños o adolescentes, pues hay un gasto mayor. Gestación, igual, las embarazadas gastan más o las lactantes. ¿Cuándo se gasta menos? Por ejemplo, las mujeres de menopausia después de la menopausia se produce un cambio hormonal y se gastan menos calorías. Otro cambio hormonal también muy habitual, por ejemplo, cualquier alteración de la tiroides, una disminución de la hormona tiroides, pues gasta menos. Pero también incluyen otros factores en todo este metabolismo basado, por ejemplo, la genética. Cada uno tenemos una genética diferente y sí que es cierto que hay gente más propensa a engordar o gente más propensa a estar más delgada y eso es pura y dura genética. Y esto obviamente también influye. Y luego, los suplementos o digamos los extras que se puede tomar una persona, la farmacología en sí influye, por ejemplo. Tomamos cafeína, nicotina, estamos haciendo un aumento del gasto metabólico basal. O cuando tomamos otro medicamento, por ejemplo, antidepresivo, también disminuye. Es decir, la gente que toma este tipo de fármacos tiene más propensión a engordar. Y lo que también os explico, que hay otro tercer punto digamos, que es que lo que nosotros comemos también influye en lo que gaste nuestro cuerpo, el gasto metabólico basal. Es decir, en función de las dietas que vamos haciendo, vamos haciendo cambios bruscos de peso, cambios bruscos respecto a la masa muscular o gastamos menos o más. Entonces, influye en lo que comemos en lo que gastamos. Por ejemplo, si metemos menos nutrientes o un aporte de nutrientes de nutrientes, pues nuestro cuerpo funciona, digamos, de peor manera, por decirlo de alguna manera fácil. Y eso influye en cuanto gastamos. Lo que os voy a explicar es esto que os he contado sobre que los alimentos influyen en que gastemos más o menos calorías. Cuando nosotros comemos, digerimos un alimento y metabolizamos sus nutrientes. Eso repercute un gasto. Esto es muy variable, pero más o menos viene a ser entre un 7-10% del gasto total. ¿Qué es lo que más gasta? Las proteínas. La proteína como tal es el nutriente que más gasto gaste cuando se metaboliza, digamos, cuando se difiere. Un 27%, que por ejemplo, para explicarlo fácil, cada 100 calorías de proteína que te tomas, pues 27, por decirlo de alguna manera, es el gasto que se realiza simplemente al digerirlo. Es decir, que la proteína sí que aumenta un poquito el gasto metabólico. Luego, influyen otros factores, por ejemplo, como la cantidad del alimento, los alimentos de la comida, es decir, si tomas un alimento, más cantidad del alimento, pues tu cuerpo le cuesta más esfuerzo y gasta más. Igual no voy a recomendar que hagáis, pero gasta más. O por ejemplo, a más edad, pues se gasta menos. Cuando tiene más años, digamos, le cuesta más. Hay un menor gasto. Y bueno, y al fin y al cabo, con lo que más se puede aumentar el gasto metabólico, es decir, con lo que más podéis quemar más calorías es con el ejercicio. Y esta tabla no quiero que la aprendáis, no os fijéis tanto en todas las actividades, habrá curiosidades, pero básicamente todas las actividades que hacemos a lo largo del día tienen un gasto, repercute un gasto. Es decir, desde estar sentado en la oficina o desde andar o cualquier actividad que hagamos tiene un gasto. Obviamente, si hacemos deporte, gastamos más. ¿Cómo se calcula esto? Ir actividad por actividad minuto a minuto, no. Porque tardas un montón y es muy difícil. Entonces, la manera más fácil de hacerlo es mediante un coeficiente muy sencillito que clasifica la actividad en función de que sea más ligera, moderada o alta. Es decir, que tenemos una vida sedentaria, pues actividad ligera. Se utiliza simplemente un gasto metabólico basal, en hombres, que gastamos más, 1,6, en mujeres 1,5. Que tienes una actividad un poquito más intensa, o sea, que tienes un trabajo en el cual necesitan más trabajo físico o tienes una vida sedentaria, yo que sé, haces tres días a la semana de ejercicio físico, vas a correr, vas a gimnasio, tal, pues hace un gasto mayor. Consumimos a 1,7, 1,6. Luego ya cuando es un deportista, pues el gasto sube mucho más. Esto está la manera fácil de calcular el gasto metabólico de una persona. Que es, seguimos, esta es un poco la introducción para que veáis que influye lo que gasta y que el gasto es muy, muy variable. Y el consumo, cuando hablamos de consumo de calorías, tenéis que saber que todos los alimentos, todos los nutrientes te aportan más calorías y hay nutrientes que aportan más calorías que otros. ¿Cuál es el que más calorías aporta? La grasa, que es el doble de calorías, son nueve calorías. El hidrato y la proteína, como veis, gastan lo mismo. Pero ya estoy hablando de consumo de calorías. Bien, ahora os hablaré de que no todo tiene que ver con las calorías que se consumen, sino con la función que tiene en el cuerpo. Por ejemplo, los carbohidratos y la grasa son energía. Sirven, digamos, al cuerpo al gasto metabólico como energía. Mientras que la proteína, las vitaminas y los minerales, que por ejemplo, vitamina mineral no aporta nada de calorías, lo que hacen es, digamos, tienen un aporte estructurado. metabolitos, enzimas, transporte, no es una fuente de energía, pero tienen igual importancia. Entonces, vamos a meternos en lo complicado y lo que venís a oír, que es dieta, puras y duras. Y os voy a explicar un poquito la mayoría de las dietas que hay, la parte buena, la parte que nos cuentan y los perjuicios que hay. Vamos a hablar. Y por ejemplo, y lo más fácil, o lo que habréis oído todos, o lo que seguro que incluso no habéis hecho, es decir, bueno, para albazar, pues quito el pan, quito todos los hidratos, quito pasta, quito patata, quito legumbre y ya digo que sí, adelgazáis. Vale, como me dicen, menos calorías, pues menos calorías, y adelgazáis. ¿Cuál es el problema? Que es que estamos metiendo menos energía. Y eso, ok, se adelgaza, pero es que eso quiere decir que metemos menos energía en nuestro cuerpo. Y eso quiere decir que, por ejemplo, el depósito de energía que tenemos en músculo de nina, que es el glucógeno, o cuando tenemos glucosa disponible, ese depósito disminuye, tenemos menos energía disponible. Eso quiere decir que, como el glucógeno está en la masa muscular, pues disminuimos la masa muscular. Y como tenemos menos masa muscular, nuestro cuerpo, el gasto que hace es menor. Al fin y al cabo, si quitamos el hidrato de carbono, lo que vamos a hacer, reducir el gasto de carbono. Y vamos con nuestro cuerpo a funcionar menos. Lo decirlo de alguna manera, muy fácil. ¿Y qué es lo que ocurre con este tipo de dietas? Pues... no os voy a engañar. Si hacéis una dieta de este tipo, la cual miráis el hidrato, ya lo he dicho, adelgazáis y adelgazáis muy rápido. Y eso es lo que la mayoría de la gente quiere oír y la mayoría de la gente es lo que solo se queda con esto. Y dices, ok, adelgaza muy rápido. ¿Qué pasa? Que gastas menos. Tu máquina funciona menos. Entonces, cuando vuelvas a comer más, cuando vuelvas, digamos, a una dieta normal o a volver a consumir carbohidratos, está gastando poco. No recuperas. Es muy fácil recuperar ese peso perdido porque no habas perdido el líquido sin masa muscular. ¿Qué ocurre? Recuperas el peso y te estabilizas en el peso que tenías antes. Entonces dices, bueno, pues no me ha servido para nada. Entonces voy a tener que volver a ponerme a dieta y voy a hacer la misma dieta que me sirvió para adelgazar un montón. Voy a hacer lo mismo. ¿Qué ocurre? Que adelgazo. Pero adelgazo ya la mitad de la primera vez. Esto no sé si a algunos habrá pasado o lo habéis hecho, lo habéis oído. Pero sí que es cierto que la segunda vez que haces una dieta de este tipo, pues el cuerpo, digamos, gasta menos y adelgazas menos. ¿Qué ocurre? Tienes menos, tienes la misma masa muscular que has llegado al principio. Muy poco. Entonces vuelves a comer más y recuperas más. Por lo tanto, el efecto rebote es mayor. Al final acabas con un peso mayor con el que has empezado. Entonces, esto lo intento explicaroslo para que veáis que a largo plazo, si vamos jugando con nuestro peso y sobre todo con nuestra alimentación con rebote, la tendencia es a engordar. ¿Por qué? Porque la tendencia es a tener menos gasto metabólico, menos masa muscular. Bien, vamos a seguir hablando del hidrato de carbono y de los prejuicios que causan no tomarlos. Básicamente es que pasas hambre. Esto ya lo sabe todo el mundo, no hace falta que lo descubra yo, pero obviamente si quitas pasta, legumbre, pasas hambre. ¿Por qué? Aparte de por lo obvio, porque es que la glucosa, la función que tiene la glucosa, en que se mantenga la glucemia estable en nuestra sangre, es regular del hombre. Entonces, si tenemos la glucemia muy estable, pues no nos hace que comer. Si no tenemos glucosa que ayer, pues tenemos la hambre. Y lo que nos pide el cuerpo es azúcar, precisamente. Lo que no tenemos azúcar es que nos pide el cuerpo azúcar. Eso sí, el cuerpo, digamos, no es tonto, no te pide pan, te pide azúcar. Entonces, cuando haces una dieta de este tipo, pues obviamente te apetece más tomar dulces. O sea, es que al cabo de un par de días, digamos, lo que te demanda el cuerpo es azúcar pura y duro, entonces, tiras más de dulce. Y, por ejemplo, esto también es muy común y le pasa a todo el mundo. Por eso, cuando haces una dieta de este tipo, quitando el carbohidrato, no puedes hacer mucho ejercicio físico porque es que no tienes energía. Entonces, estás bastante más cansado. Por eso, si veis dietas, digamos, en las cuales reduces el hidrato carbono, en muchas incluso te desaconsejan la práctica de ejercicio físico porque es que, porque no eres capaz, básicamente, de hacerlo. Luego, os he hablado del hambre, de cómo influye la glucosa en el hambre. También influye en cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Para que se hagáis una idea, como todo, nuestro cerebro funciona con energía y la única energía del cerebro para evitar es la glucosa. Y si le quitas glucosa al cerebro, nuestro cerebro funciona menos. Es decir, disminuye la concentración, disminuye la memoria. Sí es cierto que por esto, la disminución de glucosa, sí que está más irritable, está más nervioso, entonces, digamos, que ponerse a dieta a una dieta de este tipo sí que estás más de mala leche no sólo por el hecho de no comer, sino que es fisiología pura y dura también. Por lo tanto, glucosa hay que asegurarse. Y cuando yo estoy hablando de glucosa, estoy hablando de pan, estoy hablando de cereales, de legumbres, de arroz, de patata y precisamente son alimentos que lo que contienen además es fibra. Y la fibra, digamos, no se hace los intestinos, sirve, digamos, para que podamos tener un tránsito controlado. Si quitamos esa fibra, pues nos estreñimos más. Entonces, el síntoma más inmediato, digamos, que tenemos también es estreñimiento. ¿Por qué? Porque estamos yendo menos fibra en la dieta. Además, hay otra serie de complicaciones más a largo plazo, pero que no son muy recomendables porque no son muy difíciles de restablecer. Y es que, por ejemplo, si cambiamos, si quitamos carbohidrato, estamos cambiando, digamos, cómo funciona nuestro cuerpo a nivel metabólico. Y sí que está demostrado que, por ejemplo, disminuye la hormona de crecimiento o disminuye, por ejemplo, las hormonas tibideas. ¿Eso qué quiere decir? Que gastamos menos. Estas hormonas, digamos, controlan el gasto metabólico. Entonces, gastamos menos. Estamos influyendo, además, en gastar menos calorías. Y también, por ejemplo, al no meter carbohidrato, nuestro cuerpo se acostumbra. La manera que nuestro cuerpo tiene de utilizar ese carbohidrato es que tú cuando tomas la glucosa, esa glucosa pasa a la célula a través de la insulina. Si tú no estás metiendo ese carbohidrato, pues no estás utilizando esa insulina. ¿Qué ocurre? Que cuando vuelvas a tener carbohidrato, tu cuerpo no va a decir que no, que no la va a reconocer, que va a tener una mayor resistencia a la insulina. Entonces, esto a largo plazo, digamos, hace que toleres peor el carbohidrato. Esto no es una buena idea, porque entonces tendrás un deficiente de nutrientes. Pero claro, estas dietas también, si no consumes carbohidratos, te hacen que consumir más proteínas. Y puedes consumir más proteínas, pero este tipo de dietas haces un consumo de proteínas excesivo. Haces un consumo de proteínas alrededor de un 40% o 50% de las calorías de la dieta y eso ya os digo que es demasiado. Y es demasiado por el cuerpo y sobre todo demasiado para el hígado, que es el que la tiene que expulsar. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es sobrecargar el hígado. Y sí que es cierto que, por ejemplo, este tipo de dietas están siempre contraindicadas en cualquier persona que tenga algún tipo de problema renal o de cualquier insurgencia renal. Y es más, si haces un exceso de proteína prolongado en el tiempo, al final lo ha desembocar en un problema renal probablemente porque estás sobrecargándolo y tu riñón no puede almacenar tanto, digamos, no puede eliminar tanto. Por el hígado también pasa las proteínas. Digamos que el hígado es el que utiliza esas proteínas y las distribuye. La proteínas tiene un efecto estructural y entonces el hígado lo que hace es formar estructuras y las distribuye por el cuerpo. Cuando la tenemos muchas, pues el hígado también sufre. Por ejemplo, aumentan las transaminanzas o, por ejemplo, hay casos incluso de cirrosis que tiene un exceso de proteína a la dieta. Otra de las cosas que pasan es la acidosis metabólica, que es otras dos palabras muy bonitas, muy técnicas, pero no quiere decir que baja, digamos, el pH salinio porque la proteína es más ácida en algún módulo. Esto influye en cambios hormonales, por ejemplo, la palatividad o la vitamina D o alteraciones en los electrolitos, por ejemplo, el potasio, el magnesio, el sodio, que puede dar lugar a arritmias, por ejemplo, funcionamiento incorrecto del corazón y siempre aumenta el riesgo de osteoporosis porque es que tu riñón elimina más calcio. Tiene más proteína, cambian estas hormonas y tu riñón tiende a eliminar más calcio. Por eso, a largo plazo y, por ejemplo, en mujeres y a más edad no deben consumir tanta proteína porque es que se van a hacer un déficit de calcio y van a aumentar bastante el negocio. Bien, y no sé si alguno habéis oído hablar de esto. Yo me aventuraba a explicarlo porque está muy de moda este tipo de dietas. Veo que nadie dice nada, pues bueno, yo voy a poner a explicármelo, ¿vale? Pero básicamente os voy a explicar qué es la cetosis. Pues la cetosis, digamos, existe, es cierta, pasa de verdad y básicamente que es que si tú no le metes energía al cuerpo, el cuerpo necesita generar energía de alguna. Entonces, lo que hace el cuerpo es transformar los ácidos grasos en energía, en este caso en forma de cuerpos cetónicos. Es decir, si tú quitas el carnoidrato, tu cuerpo utiliza la grasa como fuente de energía y sí que pierde grasa. Ok, entonces, la cetosis es buena. Bueno, hasta esta parte sí. ¿Qué ocurre? Que los cuerpos cetónicos no son tan efectivos como la glucosa. Es energía, pero es energía como digamos a un bajo rendimiento. Es como un 10, digamos, un 50% de energía. Y sobre todo eso lo que más lo nota de todo es el cerebro. El cerebro funciona a partir del mismo. y si el cerebro tiene que funcionar con cuerpos cetónicos, va a funcionar la mitad. Y eso es el que más sufre. Luego, otra historia es que los cuerpos cetónicos los tiene que eliminar y son sustancias tóxicas y fundamentalmente los elimina por orina, por sudor y por el aliento. Y cuando los eliminamos, pues digamos la orina estaba fuerte, huele peor, sudamos por el cuerpo cetónico como huele bastante peor, tenemos un dolor corporal peor y la litosis es muy muy común. De hecho, incluso mucha gente digamos, describe que tiene como la boca más pastosa, sabor metálico y esto ni va ni menos que por los cuerpos cetónicos. Otro de los problemas que ocurren con los cuerpos cetónicos es que es un tóxico. Y es un tóxico y como todos los tóxicos pasan por el hígado. Y entonces el hígado también sufre bastante. Nuestro cuerpo está generando cuerpos cetónicos. Efectos secundarios derivados de todo esto. Por ejemplo, el principal, fatiga. Los primeros días de una cetosis estás que no pueden moverte casi porque no tienes energía y ya os digo, estamos a un 50% de rendimiento energético. Te duele la cabeza y te duele la cabeza porque tienes una hipoglucemia tremenda y tu cerebro no funciona igual de bien y te duele el dolor de la cabeza. Náuseas, vómitos, esto es básicamente por el efecto de los cuerpos cetónicos porque también son tóxicos como os decía antes. Y sí que es cierto que esta es la parte que a algunos os va a gustar que inhibe el hambre. Es decir, si hacemos un exceso de proteínas y nuestro cuerpo genera cuerpos cetónicos esa es una de exigenes. Es decir, si tienes menos apetito al cabo de unos días sí que tienes menos hambre. Las otras complicaciones no te las quitas pero sí que es cierto que tienen menos hambre. ¿Qué ocurre? Efectivamente, pierde grasa desde un punto de vista muy individual. Hay gente que pierde a lo mejor durante un mes y hay gente que pierde durante dos semanas. Hay gente que pierde a lo mejor esta hipotosis y pierde una semana. Pero el cuerpo se acostumbra como a todo. Y a medias, largos plazos como te digo esto es muy variable al final el cuerpo lo que acaba es equilibrarnos el mismo. Es decir, cuando llega a un punto en que no puede perder más grasa porque no tiene algún cósmia disponible lo que hace el cuerpo es empezar a tirar de otra fuente de energía. Y empieza a degradar proteína muscular empieza a tirar de aminoácidos como fuente de energía. Entonces al final sí que se pierde el músculo. ¿Cuándo? Al cabo del mes, mes y pico, dos meses seguro se va a perder el músculo. Y bueno, y básicamente lo de reducir carbohidratos es imposible eliminarlos completamente de la alimentación. ¿Cuándo nuestro cuerpo entra en cetosis? Cuando le ponemos menos de 50 gramos de hidratos de cálculo. Y ahí, otra vez, variación individual. Hay gente que si le pones 40 gramos de carbohidratos entra en cetosis. Hay gente que es que le tienes que poner 20, solo 20 para entrar en cetosis. Cuando digo solo 20, eso son 3 mandarinas. ¿Vale? Muy poco carbohidrato para que os hagáis una idea. Y esto, bueno, la manera de averiguar si estás entrando en cetosis es con tiras de reactivos en harina. Seguimos. Y bueno, y ahora ya vamos a empezar a hablar, que os he hablado, qué problema hay si meto poco hidrato y mucha proteína. Y pues, hay muchas dietas y esto básicamente son modas más que dietas. Por ejemplo, la primera de todas, la primera moda, la más, digamos, que tuvo más boom, la de Atkins, que al igual que la Dukan, por ejemplo, Atkins decía que quitáramos carbohidrato y tomáramos toda la proteína que quisiéramos. Que daban igual las calorías que consumiéramos, pero solo proteína. Y la cantidad que quisiéramos. ¿De qué tipo de proteína? Daba igual. Carnes, mutidos, huevos, nata, heridas, de igual, proteína. Que tenga más grasa, de igual. Pero si consumimos proteína. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente que estamos aumentando el consumo de grasas animales. Y eso, lo que más implicaba era aumento de colesterol, tiricetios y por supuesto enfermedades carilasculares. Entonces, ¿qué hizo Dukan? Pues cogió esta idea, esta idea digamos de cetosis y digamos que la mejoró. No voy a poner comillas, para que no me hagáis mucho caso. Pero sí que es cierto, quité un par de aspectos negativos de la dieta de Atkins. El principal, que reducía la grasa. En vez de decir, bueno, consumir cerdo, embutidos, lácteos, derivados, mantequilla, tal, pues vamos a intentar reducir un poquito la grasa. Ok, reducimos la grasa. ¿Ceito arriba? Muy poquito. Fuimos aceite de oliva y así, digamos, nos quitamos todo el problema del colesterol y los triglicéridos. Sí, hay menor subida de colesterol triglicéridos, pero también hay subida de colesterol triglicéridos. Entonces, este problema sigue existiendo si hacemos una dieta tipo Dukan. ¿Qué ocurre? Dukan también dijo, bueno, si quito carbohidratos, pues obviamente la gente está muy estreñida. Bien, pues voy a meter salvado de avena. El salvado de avena no te aporta nada de glucosa y es fibra pura y dura. Y sí, efectivamente, estás metiendo un montón de fibra y estás solucionando el problema de estreñimiento. No al 100%. Digamos, para conseguir meter los 30, 40 gramos de fibra diarios, que son los necesarios, digamos, para evitar estreñimiento, pues haría falta bastante salvado de avena. O sea, tendrías que estar de desayuno, comida, cena, y esto es bastante confinada de cero. Entonces, tampoco una idea. ¿Qué ocurre? Otro de los aspectos que, por ejemplo, no tenemos en cuenta es que cuando quitamos arroz, pasta, cereales, derivados, pan, de la dieta, estos alimentos contienen, por ejemplo, vitaminas de gulboe, vitaminas A, B, y esta vitamina tiene su función. Y este déficit de vitaminas minerales no lo estamos funcionando. Y esto quiere decir que repercute, digamos, en las funciones básicas del cuerpo. Bien, y luego, hay otro tipo de dietas, que es un poco un escalo más allá. Se sigue centrando lo mismo, que es el acetosis que os he explicado antes, el cómo tirar de grasa para generar energía, que son las dietas proteínadas. Es decir, dietas en las cuales no comes alimentos. Lo que, digamos, comes es productos texturizados de proteínas, por ejemplo, ahí sonarán los batidos proteicos, los platos preparados proteicos, barritas, historias de estas. ¿Qué ocurre? Que sí, que está suplementado en vitaminas minerales. Entonces, estamos quitando el problema del déficit de micronutrientes. Como os digo, aunque tú lo estés suplementando, tu cuerpo no absorbe igual. Por ejemplo, la vitamina B1 que te tomas en una rebana de pan que la vitamina B1 que te tomas en un sobre preparado. Por lo tanto, hay déficit. En menor medida, pero hay déficit. El problema de este tipo de dietas, como os decía, es que no comes. O sea, no estás consumiendo alimento como tal. Y esto es muy difícil de hacer. Y sinceramente, hay muy poca gente que consiga hacer una dieta proteínada digamos a largo plazo y sostenido. Es decir, que sea rigurosa a la hora de hacerla. Es decir, suele estar, digamos, entrando en cetosis, luego vuelve a la normalidad, cetosis vuelve a la normalidad y al fin y al cabo no consigue el resultado. Porque es muy complicado de hacer. Y luego, hay otras dietas que se basan en el mismo modelo. Pues por ejemplo, la dieta de Scardine que a veces es un doctor que decía al lado de lo mismo, solo hemos visto proteína, quitamos hidratos, pero bueno, no lo voy a hacer tan drástico, solo lo voy a hacer durante dos semanas. Y efectivamente, lo haces solo durante dos semanas, pierdes peso, pierdes grasa, lo que pierdes se pasa, pero ¿cuál es el problema? Pues que luego vuelves a comer normal. El efecto rebote no te lo quita en la normalidad. Y ese es el problema de todas estas dietas al final, ya sea dos semanas, ya sea un mes. Y luego, bueno, hay otra que por ejemplo que es la de la clínica Mayo, que no sé si suena de algo, pero bueno, lo he puesto entre comillas básicamente porque es que la clínica Mayo ha dicho que no lo ha dicho ella. Que alguien se lo ha inventado, pero no ha dicho nadie de la clínica Mayo de esta dieta. Pero es lo mismo, es el mismo tipo de dieta, pero por ejemplo, la única diferencia de la clínica Mayo es que esta recomienda el consumo de huevos cuatro secundarios y esto es una barbaridad porque metes bastante colesterol y se nota. Entonces esto es una burrada, no hace falta de libro ni comentarlo. ¿Cuál es el problema de esta dieta? Como os decía antes, son muy complicadas de hacer, son muy difíciles de mantener. Entonces, lo que suele pasar al final es que tú haces una dieta de este tipo, aguantas una semana, bajas de peso, pero una semana pues se te va y al fin y al cabo cometes un exceso o sales de la cetosis o vuelves a subir. Y luego vuelves a entrar en cetosis y otra vez vuelves a subir. El peso al fin y al cabo estás haciendo rebotes que se producen un montón de cambios metabólicos. Y esto a largo plazo es peor. ¿Qué ocurre? El peso final obviamente es muy, muy, muy difícil de mantener. Digamos que para que el peso final sea mantenido haciendo una dieta de este tipo, lo que habría que hacer, punto número uno, que sea durante un corto periodo de tiempo, muy poco tiempo. Punto número dos, que cuando vuelvas a comer más que tenga mucho cuidado, no puede volver a comer de la noche a la mañana un montón de carbohidratos porque tu cuerpo no te lo va a admitir. Entonces la subida tiene que ser muy progresiva. Punto número tres, el cambio metabólico y el cambio de gasto metabólico que ha tenido tu cuerpo sigue estando ahí. Entonces algo de peso seguro que vas a recuperar. Seguro. Por lo tanto el peso final es bastante complicado de mantener. Y obviamente una dieta de este tipo no estamos promoviendo una pauta digamos mantenida en el tiempo. Es decir, que si tú haces todas estas cosas, haces un mantenimiento bien o haces una reentración bien, cuando vuelves a la normalidad, si te has mantenido a los dos kilos que has recuperado, la pauta que has promovido es una dieta proteinada al fin y al cabo. Por ejemplo, la dieta Dukan que es justo la que ahora está más de moda. Pues por ejemplo, la dieta Dukan cuando ya los pacientes acaban esta dieta y hacen su vida normal, lo que les dicen, ok, bueno, hace una vida normal con un porcentaje menor de carbohidratos o a lo mejor un 45%, pero eso sí, un día a la semana, ponen un jueves, ponen un día, solo proteína, hacen otra vez una dieta solo hiperproteína. ¿Para qué? Me imagino, para recuperar el poco peso que se coja o los excesos que hayas hecho, volver a recuperarlo, pero ahora sí están promoviendo una pauta de un exceso de proteínas. Y hombre, y esto básicamente, yo lo estoy contando y lo estoy contando en base a estas evidencias, pero no es que os lo diga yo, también lo dice la Asociación Española de Nutricionistas o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, como por ejemplo la Asociación Francesa de Nutricionistas, la Asociación Británica de Nutricionistas, es decir, esto, digamos, las asociaciones de salud de nutricionistas siempre desaconsejan este tipo de dietas por todos estos problemas de salud, de efecto rebote y a largo plazo que ocasionan. Bien, más dietas, más ejemplos, más cosas que podéis olvidar. Que te dicen que no mezcles alimentos, que depende de los alimentos que consumas, los tienes que tomar unos por un lado y otros por otros. Bien, ¿qué evidencia científica tiene esto? ¿Hay diferencia entre los nutrientes? Sí, claro que es, cada uno tiene su función y sí que es cierto que cada uno tiene un efecto en el estómago, es decir, hay nutrientes que al estómago le cuesta más digerirlos y, por ejemplo, las proteínas, las grasas, le cuesta más digerirlos que el hidrato de carbono. Eso sí que es cierto, le provocan más acidez. Cuando os hablo del pH del estómago, eso es más acidez. Pero eso no quiere decir que tu cuerpo vaya a asimilar mejor o peor ese nutriente, es decir, que tú no lo tomes a la vez no quiere decir que tu cuerpo vaya a utilizar ese hidrato o esa proteína. Por lo tanto, no hay fundamento científico para decir que disociando una dieta vas a adelgazar más porque tu cuerpo va a utilizar mejor los nutrientes. No, porque esto no tiene fundamento, lo va a utilizar exactamente igual. Y luego también te dicen los horarios, que depende de los horarios, pues puedes consumir, digamos, ciertos alimentos en estos horarios o en estos otros. Pues os diré, o sea, es decir, hasta cierto punto sí es cierto, pero siempre tenéis que tener en cuenta que hay que individualizar todos los horarios y todas las tomas a lo largo del día. Yo he llegado a oír que, por ejemplo, que es muy típico que después de la noche que no se puede comer absolutamente nada y esto, pues, es mentira. Si es un gremlin, sí, o sea, no lo hagas. Pero, por ejemplo, una persona que trabaja con turno de noche, pues, obviamente sí que tiene que adecuar los horarios a lo largo de su turno de trabajo porque está gastando más. Lo que siempre es recomendable es que las tomas se distribuyan, digamos, a lo largo del día, digamos, de manera paulatina. Entonces, nunca se recomienda un ayuno de más de cuatro horas. Y esto, incluso, mejora cómo funciona tu cuerpo, mejora el gasto metálogo. Es decir, le pones a una persona una dieta de 1.500 calorías y le dices, en tres tomas, desayuno, comida y cena. Son 1.500. Esta persona adelgaza X. Le pones a una persona esa misma dieta con esa misma calorías. Esos mismos porcentajes, pero dividido en 5 tomas. Esa persona gasta más. Su cuerpo utiliza mejores nutrientes, los va metabolizando mejor. Y eso quiere decir que no hay que pasar tantas horas de ayuno. Porque entonces, tu cuerpo sí que es cierto que no los metaboliza tan bien. Y luego, el tema de la noche y de la mañana. Es cierto, por la mañana, la mayoría de la gente hace mayor ejercicio físico. Bueno, mayor ejercicio físico, simplemente con que tengas un horario de trabajo de mañana, levantas una hora razonable y estás moviendo durante la mañana, pues haces un mayor gasto. Cuando te acuestas, pues obviamente no necesitas meter mucha energía porque no vas a gastarla. Por lo tanto, por la noche hay que meter menos energía que por la mañana. Entonces diréis, bueno, hidratos energía, meto menos hidrato carbono por la noche que por la mañana. Sí, correcto. Pero nunca hay que eliminar. No quitéis el hidrato carbono por la noche. ¿Por qué? Porque vais a tener una hipoglucemia nocturna, que es una palabra también muy técnica, muy bonita, pero básicamente quiere decir que tenéis un bajón de azúcar por la noche y eso que repercute que al día siguiente te vas a levantar con más hambre probablemente vas a comer más y tu cuerpo va a asimilar peor ese carbohidrato. Dicho de otra manera, yo no como nada de carbohidrato, yo como en la comida hidrato carbono y luego en nada por la noche. O estoy ocho horas durmiendo. Me da un bajo mi glucosa 3. Y estoy por los suelos. Vuelvo a comer y pego otra vez un subidón. ¿Qué ocurre? Que mi cuerpo no lo me da. Es igual, como llevo 10, 12, 16 horas sin comer hidrato carbono, mi cuerpo lo que hace es transformarlo todo en grasa, no lo metaboliza, no lo mete, digamos, en glucógeno. Por eso, siempre hay que intentar meter un mínimo de carbohidrato por la noche. Sí que es cierto que es mejor meter un poquito menos por la noche que por la mañana. Aunque esto también, obviamente yo lo estoy diciendo de manera general, pero hay que adaptarlo al ejercicio de cada uno. Es decir, si una persona, por ejemplo, hace más ejercicio por la tarde o por la noche, pues hay que poner, por ejemplo, más hidrato de carbono antes del ejercicio y recuperarlo después. Entonces, a lo mejor esa persona come lo mismo por la noche que por la mañana y no le pasa absolutamente nada. Esto es todo individualizado. Entonces, dietas disociadas hay un montón. La más conocida o lo que más hayáis podido oír, es decir, no mezcléis hidrato de carbono y proteína. Y, por ejemplo, este tipo de dietas, por regla general, dices, bueno, consumo arroz, pasta, legumbre, patata, a la hora de la comida. En la cena, nada de carbohidrato. Carne, pescado, huevo, legumbre, ¿no? No meto nada de carbohidrato por la noche. ¿Qué ocurre? Esta dieta no es exactamente así. No te dicen todos los días arroz, todos los días pasta. Tienes un consumo de carbohidrato realmente menor. Digamos, la efectividad de esta dieta no es que estemos disociándola, es que realmente estamos quitando hidrato de carbono y vamos a la paz con toda la repercusión que os he dicho anteriormente. Disminución de masa muscular, disminución de gasto metabólico, efecto rebote, y alteraciones, digamos, a largo plazo. ¿Qué ocurre? La glucemia es inestable. Y esto es lo que se intentaba explicar antes, que no sé si lo habéis cogido bien o no sé si lo habéis enterado bien, pero básicamente, para que una persona, digamos, gaste más, utilice mejor esa energía, lo más efectivo no es meterlo todo en la mañana y quitarlo en la noche, sino que lo más efectivo es distribuido a lo largo del día. Meter un poquito en cada toma. Básicamente, para que en cada toma tu cuerpo lo gaste. ¿Vale? No vale hacer un exceso en una toma y luego nada en otro o ir a picos. Hay que intentar colocarlo, digamos, lo más equilibrado posible. Y obviamente, por ejemplo, con la dieta de sal, pues tenemos la hipoglucemia nocturna, que es lo que hablábamos antes. Luego, está la dieta de Seltor, que tampoco tiene fundamento científico, porque básicamente divide los alimentos en tres tipos. en función de su pH, de su acidez. Entonces, te dicen, nunca mezcles proteínas, como los carbohidratos, con ácidos que, por ejemplo, son frutas. Nunca hay que mezclar esos nutrientes. Y al fin y al cabo, es muy, muy parecida a una dieta disociada, con las mismas consecuencias. La diferencia mayor es que es más hipocaloría, es decir, realmente consumen menos calorías. Alrededor incluso de unas 800 calorías, que son muy pocas. Eso sí, esta dieta nunca hay que hacer más de 15 días, porque son 800 calorías. y con 800 calorías no se puede mantener uno mucho tiempo. Y obviamente con el deficieno de los dientes. Y luego otro, que también es de los más famosos, digamos, o le conozco yo y poca gente más, pero es Montiñac, que es un médico francés que básicamente basa su dieta en elegir los alimentos en función del índice glucémico que estos tengan. Igual, esto es otra palabra muy bonita, muy técnica, pero simplemente quiere decir que el índice glucémico es la velocidad con la que ese azúcar pasa a la sangre. He explicado de otro modo. Si yo me tomo una rebanada de pan, por ejemplo, bueno, voy a poner otro con un índice glucémico abajo, unas lentejas, segúmbres. Ese carbohidrato pasa poco a poco a mi célula y luego baja poco porque se mantiene más tiempo de sangre. Se utiliza mejor, pasa menos sangre. Correcto. Si meto azúcar, pasa rápidamente a sangre, lo almaceno como grasa y luego me he dado abajo. Eso es así, eso es cierto. Sí que es cierto que yo voy a recomendar que toméis alimentos de bajo índice glucémico que no toméis azúcar. Ok. Pero, esto recomienda una dieta con un índice glucémico menor de 35. Y bueno, para que os hagáis una idea, esto excluye la patata, el pan, cereales, derivados, arroz. Y estás excluyendo muchísimos carbohidratos. Al fin y al cabo nos quedamos con la misma dieta que teníamos antes, una dieta muy baja en carbohidratos. Y este hombre decía, al igual que en los otros casos, que al gastar no depende de las calorías. Al gastar depende del nutriente que consumas. Si es hidrato, si es proteín. Si unos tienen unas funciones, tres tienen otras. Y es cierto, pero, como os digo, si quitamos hidrato de carbono, tenemos problemas. Bien, vamos al polo opuesto. Ya os, yo espero que os haya quedado claro que no hay que quitar hidratos de carbono que el pan es bueno. Espero que, esto no quede, se haya quedado claro. ¿Qué alegría? Bien, efectivamente. He oído que alegría, ok, que sepáis que cada uno tiene que comer los suyos. No nos emocionéis. Vamos al polo opuesto y te diréis, ah, pues el hidrato claro no es tan bueno, pues voy a comer un montón de carbohidratos y voy a reducir la proteína. No, tampoco es eso. No hay que ir a los polos opuestos. Por ejemplo, Dr. Pritkin, hombre muy bonito. Lo que decía la dieta Dr. Pritkin, básicamente esa dieta es a base de verduras, a base de frutas y a base de arroz, pasta, legumbre, arroz, de libros. Bueno, miento. Decía que no hay que tomar alimentos procesados y un alimento procesado, por ejemplo, es el pan, o es la pasta. Los alimentos no se consumen en esta dieta. Arroz, legumbre, patata, sí. Alimentos procesados no se consumen. También prohibían la proteína vegetal, que esto no es malo. Es decir, una persona puede hacer una dieta vegetariana y a base de proteínas vegetales, o sea, proteínas de cereales, proteínas de legumbres, frutos secos, puede llegar a un 15% de proteína y vivir perfectamente, o sea, que no tiene ningún problema. Pero sí que también hacía una bajada de grasa bastante drástica. Por ejemplo, aceite de oliva, mínimo casi inexistente la dieta, reducía muchísimo el aceite de oliva y los alimentos, todos magros. Es decir, por ejemplo, los frutos secos, que es una fuente de proteína vegetal buenísima, también es una fuente de grasa vegetal buenísima, pero no los tomas, entonces es muy difícil conseguir llegar a un porcentaje proteínico. Dicho de otra manera, es una dieta desequilibrada, estoy tomando muchísimos carbohidratos, muchísima fibra, poca proteína, muy poquita grasa. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí, reducen los niveles de colesterol, cierto es una dieta vegetariana y reducen los niveles de colesterol, pero están metiendo menos de un 10% de la grasa total y la recomendación es un 30. Entonces están metiendo muy, muy, muy poquita grasa y que sepáis que en la grasa van nutrientes. En la grasa, aparte de lo que es los ácidos grasos, van vitaminas, que son las vitaminas liposolubles, que es que solo van en la grasa y cuando hay déficit de vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina K, básicamente tenemos problemas a nivel del sistema nervioso y a nivel defensivo. O sea, hay que tener las dietas más bajas y el sistema nervioso funciona peor. Sobre todo esto se nota a nivel de concentración, memoria. Luego, una dieta tan alta en fibra como una dieta a base de verduras, hortalizas, legumbres, estamos metiendo bastante más fibra. Bastante más fibra, que estoy hablando de más de 60, 70 gramos al día, que es bastante fibra. Esto, ocasiona problemas a nivel digestivo. O sea, es decir, la fibra no se absorbe en el intestino delgado, va directamente al intestino grueso. Y un exceso de fibra, al igual que un defecto, si el defecto producía estreñimiento, un exceso, bueno, te va a producir bastante intensidad a lo mejor los primeros días. Pero a la larga te va a producir problemas, por ejemplo, de flora intestinal o de gases, que es lo más común con este tipo de dietas. Todavía no hemos acabado, son muy parecidas estas dietas de las que vamos a hablar, pero, por ejemplo, la dieta del Dr. Haas es prácticamente igual que es la dieta del Dr. Friedkin, pero sí que ahí sí que se podía, por ejemplo, consumir alimentos procesados como pan, pasta, es decir, esto es una dieta vegetariana. Lo único que el problema de esta dieta es que es, ok, es una dieta vegetariana que no tengo ningún problema en absoluto con la dieta vegetariana si la haces bien. Comes bien y no tienes ningún déficit, pero, por ejemplo, en esta dieta estamos hablando igual, de 800 calorías. Yo siempre que hablo de calorías, a lo mejor vosotros estáis un poco perdidos, pero, para que os hagáis una idea, cuando hacemos una dieta de menos de 1.200, por mucho que la equilibremos bien, por mucho que intentemos comer de todo, siempre vamos a tener déficit de vitaminas minerales. ¿Vale? Y es muy difícil, una dieta vegetariana de 800 calorías llegar al porcentaje proteico correcto, es muy, muy complicado. Y luego, dietas depurativas, que estas, están de moda o deberían porque estamos después de navidades. Y, sí que es cierto, es decir, después de navidades has hecho un exceso bastante grande, un exceso en grasas, un exceso en azúcares y tienes que depurar tu cuerpo, tienes que limpiar un poquito. Lo mejor para depurar son las frutas y las verduras. Lo mejor para depurar es el agua, líquido. Entonces, tirar de sopas, de caldos, infusiones, frutas, verduras, incluso frutas de verduras más diuréticas, como por ejemplo la alcachofa, el puerro, el espárrago, es bueno. Has hecho un exceso, ha habido una subida de líquido y luego tienes que liminarlo. Perfecto. Consumo, dieta depurativa. Pero, cuando hablo de estas dietas depurativas, estoy hablando de limpias, de, digamos, de limpiar el organismo de toxinas. Es decir, una dieta en la cual solo comes frutas y verduras. Bien, si solo comes frutas y verduras, mucho, mucho, mucho tienes que llegar a comer de frutas y verduras para conseguir llegar incluso a las 800 calorías. O sea, si tomas un plato de verdura por la mañana, otro por la noche, ya iban 100 calorías como mucho. Hay que tomar bastante más para hacer una dieta, digamos, una cantidad de calorías normal. Eso quiere decir que con H o por B cuando haces una dieta muy baja en calorías, muy, digamos, solo de frutas y verduras, vas a estar muy cansado. Es una fatiga tremenda esos dos días. Por lo tanto, una dieta más depurativa, ok, hacedla. Tomar más fruta, tomar más verdura después de los excesos. Pero siempre metemos un mínimo de hidrato y un mínimo de proteína. Menos cantidad, correcto, tenemos que compensar excesos. Pero un mínimo hay que meter. Estas dietas, bueno, estas dietas, estos alimentos que te ayudan a limpiar, básicamente te ayudan a limpiar riñón y hígado. Son diuréticas, te ayudan a eliminar más líquido por riñón, son colagogas, te ayudan un poco a limpiar el hígado. Si tú mantienes, digamos, el consumo de estos alimentos durante mucho tiempo, al final, como siempre, te va a afectar al riñón y te va a afectar al hígado. Cambiando un poco la funcionación, el funcionamiento normal del sistema. Aparte, por ejemplo, suele ocurrir que tienes un bajón de glucosa, al igual que en las otras dietas, aunque sean frutas y verduras, tienes un bajón de glucosa y estás también con dolor de cabeza, que también te dan náuseas y en estados fríos, porque el aporte de nutrientes es bajísimo. Por lo tanto, si queréis hacer algo de esto con cabeza y metiendo un poquito de la nutriente un poquito más de grato de proteína. Bien, luego, sinceramente, no quiero darle mucha importancia a estas dietas. Más que dieta, pues, a alguien se le ha ocurrido esto y lo ha dicho. Vamos, que no... ni que decir bien que esto no tiene ningún tipo de fundamento científico que el fundamento científico es que adelgazas. Desde luego que sí, si comes muy poco, obviamente vas a adelgazar. Pero, vamos, que siempre para la salud va a ser perjudicial. Por ejemplo, bueno, voy a poner ejemplos, ¿vale?, para que lo veáis. Luego, por ejemplo, hablando antes con Ismael, hay como 36 dietas en un listado de este tipo, a cada cual más divertida o más rara. Por ejemplo, la dieta de chocolate. También hay que tener cabeza. Es decir, que por mucho que tomes 800 calorías de chocolate, va a adelgazar, pero chocolate, ¿sabes? No os emocionéis. Por ejemplo, la cura de Werland, que al fin y al cabo es una dieta depurativa. Es decir, están metiendo agua, patata, apio, caliza. Están metiendo mucho potasio y depuras, pero igual, es una dieta muy, muy baja en calorías. O la dieta disociada, que está muy graciosa porque te dice que cada día solo puedes consumir un grupo de alimentos. Un día, solo alimentos. Otro día, solo proteínos. Otro día, solo hidratos. O bueno, la dieta, digamos, de solo alimento, que es de ajalear, de mover la piña. O la dieta de berlígir, que eso también se puso muy de moda. Que básicamente era su base de frutas. Se puso muy de moda porque la hacía mucha gente en berlígir, esos famosos están, las avanzaban. Pero solo es la base de frutas y frutas muy depurativas. Pasa lo mismo que os he explicado antes. Y luego esta, que también es bastante graciosa, que es la del grupo sanguíneo. Bastante graciosa que esta, pues lo podéis creer o no, pero ya os digo yo que no lo creéis porque es que no tiene o como gastemos calorías en función de nuestro grupo sanguíneo. Por lo tanto, esto es así. Bien. Luego nos cae una pregunta muy habitual y esto es algo que se hace. Se hace un análisis y te dicen estos alimentos sí, estos alimentos no. Y este análisis últimamente está muy de moda y últimamente se lo hace mucha gente. ¿Qué es lo que se hace con el análisis de sangre? El test de alcalde que se llama. Lo que te dicen, digamos, te hacen este test, te sacan sangre y someten a tus células a los compuestos de los alimentos. Y entonces, en función de la reacción de la célula a ese compuesto alimenticio, te dicen este alimento sí, este alimento no. ¿Os suena? ¿No? Incompatibilidad de alimentos. Sí, efectivamente. Te dicen que estos alimentos no son incompatibles para determinadas personas. Y dicen no consumas tomate, no consumas harina, no consumas sal. Bien. Esto se hace y esta, digamos, prueba científica se hace, pero no tiene fundamento científico. Es decir, todavía no se ha encontrado un fundamento científico, un estudio real para demostrar que esto es así. Este nutriente te va a engordar más o te va a engordar menos. De hecho, incluso los propios profesionales que utilizan este tipo de test te dicen que no se puede utilizar para adelgazar, que no se puede decir que este alimento te va a engordar. No hay ningún fundamento científico. De hecho, los mismos lo dicen. Pero es que además, los inmunólogos, digamos, que si este test podría servir para algo es desde el punto de vista de inmunología, es decir, la reacción inmunológica que se produce en tu cuerpo a determinado compuesto. Pero es que tampoco tiene fundamento científico esta prueba para determinarlo, básicamente porque se va a hacer inimoglobulinas, inmunoglobulinas, no específicas. Que esto, bueno, es complicado de entender, pero básicamente deciros que es completamente diferente a una prueba de alergia normánico que es. Luego sí que es cierto que sinceramente, sin saber por qué, sin saber por qué te dicen estos alimentos sí, estos alimentos no, yo la mayoría de veces que he visto un test de este tipo y os aseguro que he visto bastantes, lo que te dicen es pues elimina harinas, elimina pan, elimina arroz, elimina tal, elimina carbohidratos. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero sí que es cierto que lo que están al fin y al cabo diciendo que hagas una dieta más hiperproteica. Más hiperproteica con menos carbohidratos. Eso suele pasar. Aún así deciros que esto no tiene fundamento científico y no tenéis que seguirlo. Bien, otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí que se puede confundir un término con otro, es la genética. Es decir, en función de cómo funcione tu cuerpo, sí que se te puede decir si este nutriente sí, este nutriente no. Nunca alimento. O sea, si yo me tomo un tomate, me ha engordado lo mismo a mí que a ti o que a ti. O sea, son las mismas calorías por cada uno. Pero sí que es cierto que en función de la genética, nuestro cuerpo va a metabolizar mejor o peor ese carbohidrato, ese azúcar o ese ácido graso o esa proteína. Y eso sí que es cierto, eso se hace. Eso se hace un análisis genético y esto, digamos, por ahí van los tiros en cuanto a nutrición. Es decir, en un futuro sí que se podrán determinar las dietas personalizadas en función de nuestra genética. En función de nuestra genética, de nuestro metabolismo, nos podrán decir, bueno, pues usted es más propeso a tener diabetes en un futuro, por lo tanto tiene que hacer un porcentaje menor de carbohidratos. Porque usted, por ejemplo, digamos que metaboliza muy bien los ácidos grasos insaturados, bueno, y por lo tanto usted puede hacer un 35% de grasas, incluso va a pasar mejor. Se puede hacer así. Y esto es cierto. ¿Cuál es el problema de esto? Que está empañada. Es decir, tenemos 23.000 genes, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora mismo se hacen estudios de 30 genes. Este estudio es caro, ¿vale? Y solo se hacen de 30 genes. Ese estudio es cierto y sí que te ayuda bastante a calibrar una dieta. Porque te dice un poco qué porcentajes de darle a una persona o qué calorías o incluso el nivel de ejercicios. Pero como os digo, esto todavía tiene que avanzar bastante. Pero vamos, que esto en un futuro se va a utilizar y en un futuro que estoy hablando a lo mejor de no muy lejano, a lo mejor dentro de 10 años. El problema es que ahora es bastante caro y hay muy pocos genes que se analizan. De hecho, la mayoría de los análisis que vais a ver de este tipo, a lo mejor lo que te analizan es 5 o 6 genes. Lo suficiente para determinar el metabolismo de hidrato de raza tal. Pero como os digo, hay otros 23.900 mil cogenes. ¿Vale? Seguimos. Bien. Vamos a ver. Aquí estamos en un tema bastante más complicado porque, por ejemplo, cuando una persona tiene mucho peso que perder, independientemente de que pierda masa muscular o de la complicación metabólica que se puede producir, el principal beneficio de la salud que se va a producir en esa persona es que pierda peso. Eso es impecable. Una persona tiene una obesidad mórbida, un EG mayor de 40, necesita perder peso y rápido y ya. Y eso es así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ya te hiperproteica? No, por lo que os he comentado antes. Es decir, pierdes peso rápido, hay complicaciones metabólicas a largo plazo, el efecto rebote suele pasar, no hay reducción alimenticia. Lo más efectivo en estos casos, incluso lo recomendable, es dos cosas, o incluso una cosa y luego la otra. Cirugía. Cirugía bariátrica. Esto es recomendable hasta 100 puntos porque siempre que haces una cirugía hay bastantes riesgos. Entonces, hay personas que pueden, otras que no pueden. Pero si cuando una persona necesita perder mucho peso, lo más fácil es hacer una cirugía. Bien, cirugías. Balón intragástrico no. Cuando te ponen un balón intragástrico, simplemente lo que hacen es disminuir el volumen de absorción de tu estómago. Estás absorbiendo menos nutrientes, comes menos y así adelgazas. ¿Cuál es el problema? Que es que el balón intragástrico luego te lo quitan. Luego tu estómago vuelve a la normalidad, vuelve al tamaño normal y vuelves a comer más. Entonces vuelves a recuperar el peso perdido. Tener en cuenta que siempre que pierdes muy rápido peso y luego vuelves a comer normal, lo vas a recuperar. ¿Vale? Por eso lo balón intragástico nunca está recomendado. Hace años sí que se ha utilizado mucho pero ahora ya en casi ningún sitio se utiliza. Lo que se suele hacer es una operación que es el bypass rástrico que básicamente es cortar y pegar. Es un poco más complicado que eso pero es digamos reducir el estómago y cortarlo con el intestino. Se suele acompañar con una dieta muy baja en calorías. Una VLFD. Una dieta muy baja en calorías para que os hagáis una idea está entre 400 y 800 calorías. Como os he dicho antes una dieta de este tipo causa problemas por el déficit de nutrientes obvio que produce. Entonces siempre tiene que estar suplementado en cuanto a nutrientes en cuanto a vitaminas, minerales incluso a proteínas. Entonces se utilizan bastantes sustitutivos como barritas, batidos, etc. Pero esto hay que tener cuidado. Es decir, una persona con obesidad mórbida no puede hacer una dieta muy baja en calorías de este tipo sin una supervisión médica. Incluso por debajo de las 600 calorías 650 lo que se considera tiene que estar bajo régimen hospitalario. Tiene que estar ingresado por cualquier complicación que le pueda pasar. O sea, que esto no lo puede hacer cada uno por su cuenta. Siempre tanto una operación como una dieta de este tipo siempre bajo una supervisión médica porque no se puede con complicaciones y siempre es muy 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 importante y yo casi diría el 50% de importancia es el después. Es decir, una cosa es que te operes bajes mucho peso muy rápido. Eso implica también un poco la aceptación de tu peso. entonces digamos en equipos de cirugía bariátrica en hospitales siempre tienen un psicólogo para trabajar con el paciente digamos la aceptación de su peso o también que es igualmente importante y no lo digo por darle importancia a mi profesión pero obviamente una persona tiene que volver a aprender a comer. Se ha acostumbrado a comer muy 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 poco. Lo que no puede es decir acabar digamos este tipo de dieta tiene que reestructurar su alimentación otra vez. la reeducación alimenticia es bastante importante al igual que digamos la aceptación del peso que has llegado a perder o la aceptación del ritmo de vida que has llegado a tener. Y bien esto es algo que como veis no es algo que implique ya os he hablado de los cambios que se producen fisiológicamente de los efectos rebotes de los cambios metabólicos de la repercusión en la salud pero es que también repercute bastante en cómo nos comportamos cuando hacemos una dieta digamos cuando hacemos una dieta muy monótona muy desequilibrada es muy 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 complicado de hacer y a más rara a más restrictiva que sea esa dieta más complicada de hacer entonces sinceramente es muy común que como decía antes que la persona no lo haga bien que tenga recaídas que la haga bien una semana luego recaiga y vaya subiendo y bajando de peso. ¿Qué ocurre con esto? Que no consigues el objetivo de peso vas perdiendo muy poquito peso vas perdiendo menos peso digamos una semana pierdes mucho luego recuperas y al fin y al cabo el objetivo de pérdida de peso no lo has logrado pero los riesgos asociados con esa dieta sí que los has generado o sea es decir la bajada de músculo el efecto rebote que se produce el cambio metabólico de los carbohidratos el cambio metabólico hormonal que se produce siguen estando ahí y por eso digamos no tampoco son recomendables también te genera bastante ansiedad una dieta de este tipo es decir una persona que hace una dieta de este tipo es muy restrictiva pasas hambre te apetece más dulces y te restrigen muchos alimentos entonces digamos tu cabeza te lo pide no solo tu cuerpo fisiológicamente sino que tu cabeza te pide incluso hay veces quedarte atracones entonces sí que genera bastante ansiedad hacer una dieta de este tipo y esto al fin y al cabo implica que cambia un poco tu percepción o tu forma de comer o tu forma de vivir el día a día o sea es decir genera bastante obsesión con los alimentos estás mirando más lo que comes estás mirando más de la cuenta si es proteína si es tal y hay días que digamos si te obsesionas mucho se te va y te hagas un atracón y esto lo explico que es un tema serio que básicamente la mayoría de las bulimias cuando hablo de la mayoría estoy hablando de un 95% de los casos de bulimia se producen después de haber hecho una dieta una persona hace una dieta y se obsesiona mucho con la alimentación y si que produce un cambio de digamos de su comportamiento alimenticio y si que tiende digamos a controlar mucho lo que coman y luego das rejones entonces esto es algo que hay que tener bastante cuidado por eso siempre que se hace una dieta de avanzamiento tiene que ir acompañada al final de esa dieta una reeducación de tu vida una reeducación de tus hábitos alimenticios o en el proceso de esa dieta aprender a cómo comer entonces eso es fundamental siempre en todos los casos y es fundamental también porque bueno esto le pasa a muchísima gente a la dificultad de hacer una dieta la dificultad de un seguimiento es la culpabilidad y la frustración o sea es decir haces un exceso o sea estás controlando una dieta lo consigues hacer bien tal y un día haces un exceso te sientes muy culpable cuando haces un exceso y no es necesario sentirte tan culpable o sea es decir tomarse una cerveza un día un dulce es lo más normal del mundo y eso lo hace todo el mundo y es recomendable para absolutamente todo el mundo obviamente pocas cantidades y controlado y obviamente sí que también te sientes más frustrado porque no consigues tu objetivo entonces esto a largo plazo no es muy hay que trabajarlo también hay que trabajarlo incluso un nutricionista tiene que tocar toda esta parte para que la persona consiga cuando deje de hacer la dieta o deje de hacer un seguimiento consiga aceptar esto y consiga dominar este tipo de situaciones y bueno sinceramente yo he puesto aquí un par de preguntas que es las que me suelen hacer siempre se os ocurrirán 500.000 pero para eso está el turno de preguntas yo os hablo de tres por ejemplo una muy común una muy socorrida es el tema de la fruta que la fruta bueno mucha gente también lo habréis dicho tal pero que la fruta después de comer engorda no mentira es decir la fruta aportan las mismas calorías antes o después de comer ¿por qué te dicen esto? o por qué digamos cuál es la teoría de que la fruta después de comer te engorda pues que por lo visto si te tomas fruto después de comer esa fruta pasa al estómago después de lo que has comido y como pasa al final del estómago se produce una fermentación bien pues para que os hagáis una idea el estómago no es una botella en la cual va metiendo alimento poco a poco el estómago se mezcla todo y entonces la fruta jamás fermenta no se produce una fermentación esto es completamente incierto lo que sí que es cierto que por ejemplo que hay algunas personas que por ejemplo al meter mucha fibra después de comer les ocasiona un problema digestivo de gases de hacer la digestión más lenta entonces a las personas obviamente le dicen no, no tomen fruta después de comer pero no porque se fermente porque no se fermente el que tome fruta después de comer o sea, antes de comer adelgaza y sigue estando adelgaza no porque gastes más calorías no porque no te aportes esas calorías sino porque es que tienes menos hambre a la hora de comer es decir si tú te tomas antes de comer te está metiendo más fibra y tienes menos hambre por eso comes menos y adelgaza es así de sencillo y luego con la fruta hay bastantes teorías descabelladas pero por ejemplo otra que hay le hace mucha gracia es el tema de la manzana que por ejemplo si tú consumes una manzana por lo visto al masticar la manzana estás haciendo un gasto mayor de lo que te aporta la manzana esto yo lo he oído y me he reído también aunque no riáis es cierto es decir efectivamente si tú estás dos horas comiéndote una manzana pues vas a gastar esas calorías esto no es así bien otra cosa es súper común cuando viene a una persona y quiere adelgazar y yo retengo líquido o yo lo que tengo que perder es líquido o a mí lo que me han dicho que tengo que perder es líquido bien cuando una persona tiene un sobrepeso una obesidad cuando le sobra peso nunca es exceso de agua nunca tiene un sobrepeso en forma de agua a no ser que tengas una edad pero nunca es exceso de agua lo que tienes que perder es el brazo básicamente cuando aumentas líquido porque si que es cierto en la vivienda que estamos más hinchados y que retenemos líquido por ejemplo lo que he dicho antes en navidades un exceso puntual en tu alimentación o sea tú estás comiendo normal y un día haces un exceso estás comiendo mil calorías y un día haces tres mil quinientas ese día te vas a hinchar vas a aumentar peso y lo que vas a aumentar es líquido por lo tanto luego ok hacemos algo más depurativo con cabeza pero más depurativo también ocurren ciertos casos que por ejemplo las mujeres días antes de una menstruación por el cambio hormonal de estrógeno pues estéis un poco más hinchadas pero vamos que ese cambio es muy variable pero es uno o dos kilos ok ese uno o dos kilos es líquido y luego lo bajamos ese líquido pero no tenemos que bajar ocho kilos en forma de líquido digamos ¿vale? bien y luego la pregunta estrella esta a mí me hace mucha gracia porque me la preguntan siempre que saben que soy nutricionista es impresionante pero esto engorda o sea siempre que siempre que digo soy nutricionista me dicen esto engorda me da igual a qué me dedico es la pregunta entonces os diré sí todo engorda todos los alimentos tienen nutrientes tienen más cantidad menos cantidad lo que menos por ejemplo la fruta la verdura porque tiene hidratos de carbono pero en poca cantidad pero engorda igual te va a engordar por ejemplo más un alimento más graso como el cocino de la bandilla pues tiene más grasa que es lo que más calorías te aporta pero todo engorda ¿cuánto? que veáis que el hidrato y la proteína engorda exactamente lo mismo son cuatro calorías la función es diferente el hidrato es energía la proteína estructural pero son las mismas calorías es decir el hidrato no es lo que más engorda como mucha gente cree no es lo que más engorda lo que más engorda es la grasa que es el doble de calorías y el alcohol sí que engorda y engorda bastante no tiene porque la cerveza tiene muchos antioxidantes pero el alcohol engorda casi lo mismo que la grasa os diré no se utiliza la misma grasa metabólica no engorda exactamente lo mismo no se almacena de la misma manera pero las calorías son muy parecidas por lo tanto cuidado con el alcohol ¿vale? el alcohol además no es un nutriente no se le considera nutriente porque es que no nutre no tiene una función del cuerpo lo que hace es almacenarse y facilidad el hígado por lo tanto no es bueno consumir ante esto os he de decir que no es bueno consumir whisky, ron ginebra ¿vale? la ginebra es otra que también hay mucha gente que dice que tomamos un gin tónica la caza más ¿no? porque por ejemplo sí que es bueno consumir moderadamente siempre moderadamente y siempre depende del caso de la patología que tenga la persona tal vino o cerveza sí que tiene efectos beneficiosos tiene calorías son 7 calorías cada gramo ¿cuál es el beneficio? que tiene poco porcentaje de alcohol pero se puede tomar un poquito no, se puede tomar más y no te engorda tanto ¿cuál es el beneficio? sobre todo el mayor beneficio a nivel de salud los antioxidantes que contiene por ejemplo el vino o los antioxidantes o ácido cólico o calcio que tiene una cerveza es decir que sí que nutre y bien básicamente por resumir si queréis avanzar y os dar una dieta lo primero poneros en manos de un profesional lo primero lo más importante de todos un profesional un nutriente solo un alimento muy muy monótono obviamente igual me van a faltar nutrientes que ya sea el hidrato la proteína o la grasa pero sobre todo los que más se notan o los que más afectan ya os digo las vitaminas y los minerales y por ejemplo lo más gráfico o lo que todo el mundo conoce es la pirámide alimenticia que como veis en la pirámide alimenticia en la base están los carbohidratos pasta, cereales derivados arroz, pasta, legumbre frutas, verduras que al final también es carbohidrato aceite de oliva fundamentalmente lácteos y luego un poquito más arriba la proteína ¿vale? esto es como se debe distribuir un día a día una alimentación de una persona bien si vosotros dan una dieta y es muy diferente de esta pirámide por ejemplo hablábamos antes de cetosis desaparece la línea la base desaparece la base pues obviamente eso ya es una dieta que es incorrecta desaparece la línea en medio las frutas, las verduras o los lácteos ya tenemos otro problema ¿vale? cuando es muy diferente esta pirámide esta dieta va a ser diferente y bueno yo no os quiero poner a dieta no os quiero tratar a todos porque no los necesitáis pero sí que digamos que como pautas un poco como tres pautas como muy sencillas que debe tener cualquier dieta de avanzamiento que es algo que le puedo decir a todo el mundo sin temor a equivocarme es que siempre va a ser mejor hacer cinco ingestas al día siempre ¿qué haces cuatro? bueno, tampoco va a pasar mucho ¿vale? pero siempre es cinco incluso hay algunas personas que se puede hacer seis, incluso siete ingestas al día ¿vale? pero sí que es bueno fraccionar la toma en varias ingestas al día ¿el hidrato de carbono? sí, hay que comer como os he dicho es bueno tomar hidratos en la base de alimentación es energía pero como os digo cada uno lo suyo hay que cada uno tiene que tener su porcentaje de carbohidratos y lo que hay que hacer es distribuirlo muy bien a lo largo del día no vale meterlo todo en una toma y luego nada en otra hay que distribuirlo bastante bien la fruta y la verdura esto espero que os suene porque la campaña de publicidad ha sido muy grande la de cinco al día la de cinco frutas y verduras al día igual no sabéis que a las que no sabéis de qué va pero la mano de cinco al día esto quiere decir para que os hagáis una idea que un mínimo de dos tomas de verdura al día y tres piezas de fruta que esto es muy fácil de conseguir comida, cena, verdura aunque sea una guarnición y tres piezas de fruta luego para que la dieta por muy bajas en calorías que sea sea equilibrada lo que tenemos que meter en la comida siempre algo de verdura siempre algo de carbohidrato cada uno de sus cuantidades y siempre algo de proteína cada uno de sus cuantidades pero siempre de las tres grupos de alimentos mezclarlo me da igual lo podéis mezclar primero, segundo trató único como queráis pero siempre un poquito de los tres luego como pauta como pauta a largo plazo sinceramente a mí me gusta prohibir y no considero que nadie deba prohibir a no ser que sea una obesidad mordida que a la persona sí que le tiene que dar mucha importancia pero el hecho de prohibir implica ansiedad que te tomes como decía un día que hagas un pequeño exceso no pasa nada mientras que sea pequeño y mientras que luego lo compense es decir que luego hagas una ingesta menor pero siempre hay que intentar dejar un poquito de margen de error a la persona para que sobre todo consiga hacer el tratamiento bien ejercicio físico siempre voy a recomendar depende de cada persona se recomienda un tipo de ejercicio más aeróbico más anaeróbico pero ejercicio como pauta saludable y como pauta de abrazamiento como gastar más pues siempre es recomendable y como os decía la reeducación alimenticia una parte un 50% de una reeducación alimenticia es trabajar tus hábitos del día a día es trabajar el cómo te vas a tomar los alimentos el cómo te vas a tomar la comida y el cómo te vas a agobiar al tomarte la comida que nunca te vas a agobiar bien entonces ¿qué es una dieta equilibrada? pues esto lo mismo que la pirámide pero en formato rueda pero al fin y al cabo como veis el hidrato carbono es la mayor parte de la pirámide luego un poquito más pequeño es la proteína y alimentos animales y luego digamos un 30% es la verdura bien cuando hablo de una pirámide alimenticia una pirámide alimenticia pura recomendación para toda la población para que os hagáis una idea las calorías de esa dieta tienen que ser un 55% de carbohidratos es decir el carbohidrato es la dieta que al fin y al cabo es pan, cereales, derivados verduras, frutas lácteos también tiene lactosa con un 55% 15% de proteína como os digo llegar a ese 15% es fácil incluso para un vegetaliano ¿vale? pero es siempre menor el aporte de proteína que de carbohidrato y la grasa un 30% ¿por qué? ¿por qué un 30%? ¿por qué más grasa que proteína? la grasa está en todos los alimentos todos los alimentos contienen agua de grasa y la grasa tiene una función muy importante en el cuerpo como os decía sobre todo en el sistema nervioso defensas o incluso la propia grasa como reguladora de niveles de colesterol bien entonces yo estoy hablando de una dieta muy equilibrada pero queréis saber cómo adelgazar con una dieta bien quiero que hagáis más o sea decir si una dieta la más recomendable que os recomendaría yo para una persona que tiene un sobrepeso moderado incluso una obesidad que no sea mórbida pues a lo mejor es una dieta moderadamente hipocalórica es decir no hago una bajada muy brusca de calorías para que no se produzca una pérdida de líquido pero siempre tengo que hacer una dieta de más de 1200 calorías ahí entra una variación individual espectacular o sea por ejemplo de primeras hay que bajar 500 o 1000 calorías es decir una persona por ejemplo yo que sé que tiene unos hábitos alimenticios más descontrolados o más corpulento o tiene un sobrepeso mayor pues si le pones una dieta de 2000 calorías baja perfectamente y baja a lo mejor lo mismo que si le pones una dieta de 1200 entonces pues ante la duda siempre ha de 1000 otra persona pues le cuesta más bajar o tiene un gasto metabólico más bajito pero a lo mejor tiene que hacer 1200 porque si no nada pasa ¿cuál es el problema de hacer menos de 1200? que por mucho que yo la equilibre como os decía antes no voy a llegar a las vitaminas y los minerales siempre voy a necesitar un suplemento y pues prefiero que estas vitaminas y los minerales el cuerpo las absorbe mejor con alimentación con un alimento no con un suplemento la vez que con un cuerpo no se absorbe igual bien y luego también hay variación en función de los porcentajes como os decía también es cierto que si tú aumentas un poco el porcentaje de proteína en una dieta el éxito es mayor o sea es decir adelgazas más pero aumentar el porcentaje de proteína significa aumentarlo de un quinte hasta un 25 más allá de un 25 tenemos todos los problemas añadidos de pasando por la proteína de riñón de hígado de alteración de paratiroidea de vitamina D excreción de calcio etcétera es cierto que reduciendo hidratos también se puede conseguir un éxito mayor pero la reducción de carbohidratos no menos de un 45% en algunos sitios te pueden recomendar 40% acento pero por regla general menos de un 45% me parece exagerado pero también os digo que esto es una regla general o sea es decir que hay gente que pones un 55% o 60% de carbohidratos y adelgaza mejor que con una dieta más hipoproteica esto voy a decir es una generalidad pero luego es muy individual cada uno tenemos un metabolismo diferente y metabolizamos los nutrientes de manera diferente y luego la grasa por ejemplo si lo recomendamos en una dieta equilibrada son 30% pues hombre una dieta hipocalórica siempre se tiende a bajar ¿bajar cuánto? pues hombre menos de un 25% es bastante exagerado porque entonces ya es muy muy poco aceite de oliva y es poco sostenible pero menos de un 20% ya tenemos complicaciones de menos vitaminas y hiposolúneas bien como os decía siempre que la dieta sea individualizada ritmo de pérdida de peso medio kilo un kilo a la semana eso os lo recomiendo algunos me diréis ¿qué poco? bueno sí lo siento pero o sea es decir siempre que una persona tiene que hacer una dieta como os he dicho es muy 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 importante la motivación de esa persona el que considera llegar a un objetivo entonces si le dices a una persona que va a perder medio kilo a la semana pues para ahí vámonos a lo mejor dura dos semanas y se frustra dices bueno vale pues tú vamos a ajustar un poco más y vamos a hacer que sea un kilo vamos a ser un poco más rápido ¿qué ocurre? si tú pierdes por ejemplo más de 4 kilos al mes seguramente lo más lo más probable y no me he encontrado ningún caso contrario es que lo que pierdas sea líquido y masa muscular si tú pierdes peso muy rápidamente líquido y músculo es lo que se va a perder seguro ¿vale? cuando se pierde medio kilo a la semana es cuando lo que pierdes es íntegramente grasa bien ¿cuál es el objetivo a alcanzar en todos los casos? cuando hay un sobrepeso y una obesidad siempre perder un 10% de la pérdida de peso de tu peso total de tu peso anterior vas a perder ese 10% y luego probablemente vas a seguir a dieta vas a seguir perdiendo pero a un ritmo menor pero ese 10% seguro que se pierde y es lo recomendable y como os decía no hacer un cambio muy brusco de calorías al principio porque por ejemplo esto como os decía depende de los hábitos anteriores de una persona si una persona está comiendo 3000 calorías y te ponen 1200 yo os digo que esa persona va a adelgazar la primera semana 3 kilos pero va a ser todo líquido cuando hay un cambio muy brusco de calorías al igual que si haces un exceso muy grande subes líquido cuando haces un exceso o un descenso muy brusco bajas un montón de líquido y bueno fundamentalmente todo el aporte de nutrientes equilibrado estos porcentajes de lo que os estoy hablando os hablo por pérdida de peso solo de grasa pero también por funcionamiento de nuestro cuerpo es decir sistema nervioso nos encontramos mejor nuestro nivel defensivo energéticamente no tenemos ningún problema a la hora de hacer ejercicio físico y como os digo hacer ejercicio físico aumenta bastante y es bueno y si que una dieta digamos lo más parecido a estos porcentajes es la que si que se ha demostrado en todos los estudios que es la más efectiva para prevenir enfermedades cardiovasculares hipertensión diabetes o cáncer que son un poco los mayores problemas que tenemos ahora y sobre todo relacionados con la obesidad y bueno pues gracias por vuestra atención y obviamente ahora mismo tendréis 500.000 dudas pues intentaré resolverlas a la medida de los osiles aplausos